La funcionaria declaró que a pesar de que el comisario Canal Rolón golpeó a una mujer, la Procuraduría lo sancionó solo por dos meses. La sanción disciplinaria no la da la administración, la Procuraduría ejerce el control preferente dado que la vicepresidenta de la República solicita esa investigación y la sanción por parte de la Procuraduría fue una falta grave que podía sancionarlo entre uno a doce meses y le dieron dos meses por agresión, por falta de respeto a la señora, más no por agresión física. A pesar de su comportamiento, Canal fue nombrado como comisario, hecho que generó disgusto y rechazo de algunos bumangueses. Sin embargo, la secretaria explicó que el nombramiento se dio como resultado de un concurso de méritos en el que resultó favorecido. Nos tocó calificar como lo ordena la ley, es decir, el 15% comportamental, que claramente lo pierde, y el 85% funcional. Para calificarlo funcionalmente nos tocó emitir solicitudes y conceptos al área de PQRSD, analizamos sus indicadores de gestión y pues lastimosamente no tuvimos una manera adicional de calificar este funcionario deficiente porque si no estaríamos incumpliendo el debido proceso. Asimismo, se aclaró que dentro de su cargo, de ninguna manera se está promoviendo el maltrato a las mujeres. Muy injusto ver en redes sociales y ver personas que quieran hacer ver que he sido yo la que estoy promoviendo el maltrato de las mujeres, cuando todo lo contrario, como funcionario y las personas que han podido trabajar de cerca, saben que conozco perfectamente como abogada penalista el proceso de violencia transfamiliar. A pesar de que se trató de un procedimiento de meritocracia, algunos siguen cuestionando que una persona que agredió a una mujer haya sido nombrado para ejercer un cargo de esta naturaleza.